¡Hola! ¿Hola y tal? ¿Cómo están? Yo soy Luli y bienvenidos a un nuevo video. Ok, en el video de hoy día como pueden ver el título aquí abajo. Son looks. Y estoy bastante feliz porque ustedes saben que amo ser looks. Y esta vez son tres looks con prendas rojas. Ok, ¿por qué con prendas rojas? Porque ustedes saben que el rojo va a ser el color más importante de la temporada y considero que es un color bastante fuerte y que puede denominar confianza, empoderamiento, sensualidad. Entonces hay que saber cómo utilizarlo. A mí me encanta, pero puede ser que a ti también te guste y no sepas cómo ponértelo en ropa porque tal vez es como un poquito fuerte, ¿no? Entonces por eso me ocurrió combinarlo, hacerles looks para que ustedes vean más o menos cómo yo lo combinaría para que lo se inspire y ustedes también lo puedan hacer. Y nada, sí, espero que les gusten los looks. No son por una ocasión especial, son para los que ustedes lo usarían. Y déjenme en los comentarios cuál les gustó más. Y ahora sí, vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!